Hola, les habla Ivonne Alvarez. Hola, les habla Rolando Bles. Les mostraremos ahora una experiencia física sencilla para la cual ustedes deben proponer una solución. Tenemos una llave de paso conectada a dos boquillas a las cuales conectaremos los globos. Este es el volumen del primer globo conectado a la boquilla. Aquí tenemos la boquilla conectando el globo de volumen mayor con el globo de volumen menor. Al abrir la llave de paso quedarán en contacto los dos globos. Esto implica que pueden suceder tres situaciones. Primero, que los volúmenes no varíen. Según, que el globo amarillo infle más al globo azul. Y tercero, que el globo azul infle al globo amarillo. Veamos ahora entonces qué pasa. Abrimos la llave. ¿Era esta la respuesta que usted esperaba? Bien, ahora como tarea le queda ver cuál fue la causa física que produjo este fenómeno. ¡Gracias!